Música Amigos de NicaTele USA, esperen este domingo una edición especial sobre las Isletas de Granada en Nicaragua. Les daremos información que no hemos abordado en programas anteriores acerca de este sitio turístico que se formó hace miles de años. No se pierda NicaTele USA porque presentaremos la historia completa de las Isletas desde su formación hasta quienes son sus dueños hoy en día. Les esperamos este domingo ahora en nuevo horario de 9 de la noche. Música